Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, hemos puesto en marcha una iniciativa muy especial, la de conseguir que las personas, la sociedad y los ciudadanos pudieran experimentar cómo se sienten los afectados con esclerosis múltiple, para que se metieran en su piel y comprobaran las limitaciones a las que a diario se enfrentan. En la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple nos caracterizamos por ser una entidad innovadora. Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple pensamos que también podíamos hacer innovación en salud. ¿Y qué organizamos? Pues una campaña de marketing experiencial, el Cubo M. ¿En qué consiste el Cubo M? Es una campaña bajo el lema Siente, Conoce y Comparte, que lo que pretendíamos era que por un día las personas, la sociedad en general, los políticos, la gente conocida, vivieran en la piel de una persona con esclerosis múltiple. Y para dar voz a la iniciativa contamos con la desinteresada e importante colaboración de rostros conocidos por todos, famosos, políticos, profesionales médicos. En el ámbito político acudieron, entre otros, el Viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Vasco Íñigo Pombo, la Diputada de Acción Social del Ente Foral Vizcaíno Pilar Ardanza, el Concejal de Salud del Ayuntamiento de Bilbao Mariano Gómez, así como la Concejala Municipal Beatriz Marcos. En el ámbito médico contamos con la destacada presencia del Dr. Alfredo Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto. También nos acompañaron las actrices Guruche Beitia y Gemma Martínez, el artista José Antonio Niel Falaochoa, Salva Guardia de la Fundación Bilbao Basket y el cocinero Fernando Canales, todos ellos involucrados en la causa de dar a conocer al resto de la sociedad nuestra peculiar iniciativa. En el mismo centro de Bilbao situamos nuestro Experience Cube, el cubo de la experiencia, dentro del cual la gente encontraba cinco pruebas ideadas para simular las limitaciones que afrontan los pacientes de esclerosis múltiple. Probar, sentir, experimentar a través del juego, ese era nuestro principal objetivo. Hoy hemos tenido la experiencia, hemos experimentado con el cubo las sensaciones que tienen los pacientes con esclerosis múltiple. Yo como neuróloga estoy acostumbrada a escuchar, a que me cuenten los pacientes sus sensaciones, pero otra cosa es experimentar, experimentar que tu cuerpo no responde, que tus manos no van a donde quieren ir y esto es lo que nos ha enseñado el cubo y todas las personas que han podido pasar por él han sentido esas sensaciones. Y probaron, sintieron y simularon convertirse por un momento en un afectado. Todos conocen ahora mucho mejor lo que supone vivir con esclerosis múltiple. Yo creía, cuando estaba haciendo la prueba, que era una situación absolutamente angustiosa, un poco para mí y digo, bueno, esto se arregla con gafas. Entonces decía, bueno, pues veía que no podía hacer, que no tenía visión, que no tenía profundidad y luego me han dicho que no se podía arreglar ni con gafas, que es una lesión cerebral, ¿no? Entonces, realmente me he quedado perplejo, perplejo, perplejo. La verdad que me he quedado impactada. Yo en principio he hecho solamente dos, pues un poco por aquello de que vas allí y vamos a ver qué se siente, pero bueno, he dicho, voy a hacer todas. Y la verdad que, joe, te das cuenta de la vida tan terrible que tienen algunas personas que tienen esclerosis múltiple. Bueno, pues la verdad que me he quedado impactada. Cuando tienes esas sensaciones todavía te involucras más de lo que realmente notas, porque ves que estos pacientes realmente lo pasan mal porque su cuerpo, son pacientes jóvenes y son pacientes que están en el mejor momento de su vida intentando hacer cosas a nivel laboral, profesional y ver que no pueden hacer cosas tan sencillas como notar el tacto de las cosas o tienen sensación de inestabilidad o no atinan a coger las cosas, pues es absolutamente impresionante. Ponerte en el punto de vista de la persona que padece algo cuando viajamos y vemos cosas que las estamos viviendo durante muy poco tiempo, nos cambian muchas cosas, ¿no? Pues esto muchísimo más. La verdad es que me parece muy positivo ver cómo se puede sentir una persona con esta limitación. Tengo gente, gente además que vive cerca, que tiene esclerosis múltiple, le ves de fuera los síntomas, pues como le cuesta andar, pero bueno, en el momento que te colocas tú en su situación, eres más consciente de su día a día. Días después, trasladamos al Parlamento Vasco en Vitoria nuestro cubo de la experiencia para que los miembros de la Cámara Autonómica tomaran contacto directo con las pruebas del cubo. Allí, nuestros políticos, así como la presidenta del Parlamento, experimentaron en primera persona las sensaciones que producen los distintos juegos. Un día muy especial y que repetiremos, porque actos como estos, dado el éxito y la repercusión social obtenida, nos animan a seguir luchando contra esta enfermedad, apoyando a los afectados y continuando con nuestra labor divulgativa e informativa. Yo creo que es muy positivo todo lo que están haciendo, nos impactan a todos y desde luego la capacidad de difusión que realicéis con vuestras campañas es fantástico y desde luego de felicitarlos y de poneros un 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!